Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días niños, la matutina de hoy, día 29 de enero del 2024, se titula Un Dios que puede oler. El versículo se encuentra en Salmos 115, 6. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen narices, pero no pueden oler. Dios le pidió a Noé hacer un barco. Él obedeció, aunque le llevó 120 años construirlo. Fue así como su familia, él y los animales se salvaron de morir en el diluvio. Cuando salieron del barco, Noé y su familia agradecieron a Dios por cuidarlos haciendo un altar. El olor llegó a Dios como aroma agradable, pues valoró la obediencia y agradecimiento de Noé. En respuesta, Dios coloca un arco iris en las nubes como señal que jamás destruirá el mundo con agua, y ha sido fiel para cumplirlo. Dios es perfecto y te hizo a su imagen, es decir, Él es un Dios con oídos, ojos y nariz. Sus sentidos siempre están atentos a las necesidades de sus pequeños. No como dioses de piedras que otras personas adoran, que tienen orejas pero no escuchan, tienen nariz pero no pueden oler. Como actividad, investiga cómo se forma un arco iris. Querido Padre, gracias por ser un Dios con sentidos atentos a mí. Que tengáis un muy buen día niños. Buen día niños, hasta la próxima vez. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!